Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito, es de la marca Casual Play Está compuesto de tres piezas, es el modelo LOP Es color morado combinado con negro y el carrito está nuevo Aunque sea de segunda mano, me acercaré pieza por pieza, os lo enseñaré y veréis como está perfecto Nadie dirá que es de segunda mano De izquierda a derecha, quiero que veamos el manillar Ni una rayita El cubre capazo Nada, nada descolorido Este carrito, fijaros ahí en la marca del carro que es Desde aquí las ruedas Son de goma, no son de hinchar Fijaros como están las ruedas Este carro tiene mucho brillo porque no está usado Las ruedas delanteras Luego os enseñaré mejor el chasis La capota del capazo Por aquí ventilado La sillita, anclajes La barra, nada descolorido, nada rozado El bolso a estrenar El cambiador y el grupo cero Incluye también el plástico de lluvia Voy pieza por pieza a enseñaros lo mejor Me centro con el capazo, fijaros aquí la solapita Con el logo El detalle del cubre capazo Voy a reclinar la capota Y así os enseño el interior del capazo He quitado el cubre capazo Y quiero que veáis que incluye colchón Todo desenfundable Y aquí de los corchetes Para poderse lavar Aquí si os dais cuenta He colocado el grupo cero Con el reductor Yo siempre lo reviso Anclajes El reductor como os decía De la cabecita Fijaros en la etiqueta como el primer día Y la capota reclinable Y aquí como veis He colocado ya la sillita Mirando a la mamá La capota también Quiero que veáis que no está nada descolorida Perfecta El logo perfecto Y se puede reclinar El reclinado también tiene varios puntos de reclinaje Y si os dais cuenta por aquí Podemos hacer que vencirle la capota Por los laterales Y el apoyapiés también regulable Fijaros aquí que lo he reclinado Vale, voy a colocar ahora la sillita En dirección a la marcha La he puesto de manera frontal Para que veáis como están los anclajes Fijaros todo limpio La barra delantera El apoyapiés Como el primer día El chasis Fijaros aquí Nada rayado Nada Y las ruedas Perfectas Nuevas Este carrito está perfecto Aquí Se puede ver Voy a colocar el plástico de lluvia El plástico de lluvia colocado Con la ventanita frontal Para que le entre el aire al bebé Plástico perfecto He dado la vuelta al carrito Para que veáis desde este ángulo al manillar Como os decía Perfecto Ni una rayita Y desde aquí vemos las ruedas traseras Fijaros Se ven perfectas Son extraíbles Se sacan fáciles Esta parte roja es el gancho de seguridad Para el plegado Voy ahora a proceder al plegado Así sería como quedaría el carrito Plegado Sin la estructura de la silla Y ya para finalizar Pues aquí tenemos el bolso El de la casa Siempre enseño la parte de debajo Fijaros que no está nada pelado Ni una esquina Ni la otra Y el bolso Fijaros con la etiqueta Como el primer día Todo limpio Pues ya está todo chicos Espero que os guste